Hola, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy empresario y estoy ubicado en Badajoz. También soy un mentor del Grupo de Mentores de Extremadura. Estoy en este programa porque creo que ha llegado el momento de aportar a otros emprendedores como tú la experiencia y los conocimientos que podemos tener los que llevamos más tiempo en el mundo de la empresa. Si te digo la verdad, después de muchos años de trabajo y de emprendimiento, al menos en media docena de ocasiones, me he dado cuenta de que es mejor estar acompañado que solo. Así que si yo puedo brindarte lo que antes me han dado a mí otros, que ha sido sus conocimientos o su experiencia, que han sido personas generosas, pues estaría encantado de hacerlo. Además, creo que los empresarios extremeños y Extremadura necesitamos de gente como tú, gente que aporte frescor, que aporte nuevas ideas y que nos ayude a seguir aprendiendo a los que somos un poco más viejos.